Allá en el pueblo quiere la gente ya contemplar el amanecer Sufrir los ricos, sufrir los pobres, aquí hasta el miedo se puede oler Llegan los malos, se van los buenos, cuando se cansan de tracalear Se ocupan almas que tengan casta y no tengan hambre ni soledad Triste y callada mira mi gente que no nos dejan vivir en paz El hambre vive y el hambre mata, quema en el cuerpo esa enfermedad Miro el silencio y yo solo espero y al hormiguero se va a enojar Mata la plaga de cucarachas que aprovecharon la oscuridad Se acaba el sueño y es más oscuro cuando esté a punto de amanecer Naciendo el sol lloverá en verdad, será momento de renacer Será momento para crecer El hambre vive y el hambre mata, quema en el cuerpo esa enfermedad Mata la plaga de cucarachas que aprovecharon la oscuridad Mata la plaga de cucarachas que aprovecharon la oscuridad Allá en el pueblo quiere la gente y a contemplar el amanecer Sufren los ricos, sufren los pobres, aquí hasta el miedo se puede oler Llegan los malos, se van los buenos, cuando se cansan de tracalear Se ocupan almas que tengan casta y no tengan hambre ni soledad Triste y callada mira a mi gente que no nos deja vivir en paz El hambre vive y el hambre mata, quema en el cuerpo esa enfermedad Miro el silencio y yo solo espero y al hormiguero se va a enojar Mata la plaga de cucarachas que aprovecharon la oscuridad Se acaba el sueño y es más oscuro cuando está a punto de amanecer Naciendo el sol lloverá en verdad, será momento de renacer Será momento para crecer